Hey que pasa amigos de youtube como se encuentran en el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque esta vez les traigo un tutorial de como recuperar una cuenta de league of legends vale obviamente si es tuya porque se te van a pedir datos muy muy especificos es muy 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 sencillo por hoy algunos suscriptores me estuvieron diciendo que les habían robado la cuenta que no sabían que hacer pues bueno les voy a dar un pequeño tutorial muy 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 facilito con la que podremos recuperar esa cuenta que no sabían que hacer que los ladrones nos han intentado quitar bueno o si no la quitaron poderla recuperar vale tarda un poquito un par de días pero la verdad es muy muy efectivo si la cuenta es tuya y tú tienes todos tus datos te acuerdas de todo no va a haber ningún tipo de inconveniente lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir a nuestro navegador predeterminado y vamos a escribir league of legends obviamente vamos a entrar a la league of legends a la página oficial de league of legends y aquí lo tenemos vale nos vamos a ir a donde dice asistencia le vamos a ir a donde dice asistencia y bueno aquí están diciendo lo de bueno lo del fin de temporada y aquí vamos a darle en soporte en mentiras aquí donde dice cuenta vamos a darle aquí donde dice cuenta y aquí donde dice recuperar la cuenta ok vale entonces aquí nos dice antes de recuperar la cuenta comprobad en los foros de los servidores bueno si el obviamente nos van lo primero vale lo primero si sabemos que nos la robaron tenemos que estar seguros no obviamente que nos robaron la cuenta entonces que hacer asegurados de que tenéis una cuenta y de que estáis tratando de iniciar sesión en el servidor correcto vale esto ya es obvio bueno incluso estoy aquí en league of legends españa por eso hablan como oye tío recordad recordad el nombre de usuario a través de la dirección de correo electrónico asociada a vuestra cuenta vale o sea nos aconsejan primero hacer esto digamos recobrar el nombre de usuario si le damos aquí encima recuperar el nombre de usuario vale entonces aquí nos dan los pasos de cómo recuperar el nombre de usuario el nombre de usuario si pero pues aquí este tutorial es para o sea que ya estamos seguros ya estamos 100% seguros de que nos robaron la cuenta ya cambiamos el nombre miramos a ver si nos lo daban no nos dieron nada recobrar la contraseña y no pudimos vale si le damos aquí en recobrar recordar la contraseña nos van a aparecer también los pasos muy clarito por aquí de cómo vamos a recuperar nuestra contraseña la recuperamos con nuestro correo electrónico y listo vale si nosotros tenemos los datos vamos a recuperarla pero resulta que nos han robado la cuenta o que hago me han robado la cuenta ya estoy 100% seguro nos han robado que hacemos vale bueno si no si recobrar el nombre de usuario no funciona si recobrar la contraseña tampoco funciona nos vamos a ir a donde dice aquí enviar una incidencia vale aquí donde dice enviar una incidencia entonces le damos clic ahí y aquí nos aparece enviar una solicitud vamos a darle clic acá y le vamos a dar en necesito ayuda para recuperar mi cuenta vale entonces aquí nos van a pedir el correo electrónico con el que registramos la cuenta muy importante o sea por ejemplo si alguien ya nos robó la cuenta y cambió el correo electrónico no importa vamos a poner el correo electrónico con el que registramos la cuenta obviamente aquí en asunto pueden escribir robo de cuenta o recuperación de cuenta ah no no aquí no necesariamente tenemos que poner la cuenta con la que registramos la cuenta sino aquí este es el correo electrónico donde ellos te van a contactar aquí vale donde te van a contactar a ti tu correo electrónico principal vale entonces vamos a poner aquí el correo electrónico donde nos van a contactar el asunto que nos robaron la cuenta el correo con el que registramos la cuenta tienes acceso al correo electrónico con que se registró la cuenta obviamente si la cuenta es tuya vas a poner si vale el nombre de usuario de la cuenta el nombre con el que te logueas vale con esa cuenta el nombre de invocador en la región obviamente van a poner su región por ejemplo en este caso soy somos de latinoamérica norte recuerdas la información que utilizaste para registrar tu cuenta si la cuenta es tuya obviamente te vas a acordar de esto entonces vas a poner que si fecha de creación de la cuenta ahí es donde tú tienes que recordar más o menos hace cuánto hace cuánto fue que creaste la cuenta no tienes que poner exactamente la fecha pero si te aproximas te va a dar más posibilidades de que la recuperes rápidamente vale si no te acuerdas pues puedes poner no no hay ningún problema fecha de nacimiento indicada en la cuenta obviamente tú tuviste que haber puesto la fecha de tu nacimiento obviamente entonces vas a poner lugar donde se registró la cuenta ciudad y país por favor explícanos cómo conseguiste acceder a esta cuenta obviamente es tuya yo la cree tal quería jugar league of legends y la cree vale así de sencillo la gente que ha tenido acceso a tu cuenta amigos y familiares bueno si aquí si se la prestaste o sea si se la prestabas a algún amigo algún familiar de confianza vale de confianza si ya sabes quién es el ladrón puedes escribirle no es que tal nick me robó la cuenta no sé qué data data y pueden dar una breve explicación si nadie ha tenido acceso a tu cuenta muchísimo mejor entonces aquí recuerdas la información de tu tienda vamos a darle que sí cuál fue tu primer compra con rp aquí debes o sea mientras más datos llenemos muchísimo mejor en que usaste tus créditos de reembolso tú te usa uno uno por lo general siempre se acuerda de algo no no hay que poner todo exactamente pero mientras más datos demos entonces va a ser muchísimo más rápido y más fácil de recuperarla entonces recuerda los primeros cinco campeones que compraste entonces si vamos a darle que sí y vamos a ponerlos así no nos acordemos exactamente cuáles fueron vamos a intentar hacerla recordar y vamos aquí a poner vamos a llenar todos estos datos primeros campeones de 3.150 4.800 6.300 has recibido enviado regalos con esta cuenta si ha sido así pues vas a poner que sí posiblemente vas a darle que sí obviamente si no ha recibido pues le pones que no porque si no ha recibido o enviado regalos entonces le vas a dar a que sí regalos recibidos regalos enviados y descripción aquí puedes poner lo que sucedió vale que pasó porque te quitaron la cuenta entonces no resulta que me engañaron porque lo sé dijeron que me iban a regalar rp y desafortunadamente de mi cuenta vale algo así obviamente no le de la cuenta a nadie si te dice que te van a dar rp es una estupidez pero bueno ha pasado ha pasado entonces listo aquí puedes si tienes algún adjunto alguna foto de tu cuenta cuando hayas utilizado no sé que la haya subido a diamante a oro a plata bronce entonces si este soy yo aquí está mi cuenta tal y ponen una foto no sé si tienen obviamente si no tienen pues no entonces aquí le vamos a dar en enviar vale esto obviamente va a tardar yo creo que un día por lo general un día hábil 12 días dependiendo lo los datos que hayas enviado si los datos que enviaste no son para nada o sea no no tienen muchos datos que concuerden te van a decir de una vez que no puedes recuperar esa cuenta de una vez vale pero estoy seguro o sea el 95% de las veces funciona vale yo ya lo he hecho una vez me robaron mi cuenta principal y lo hice sin ningún problema y la logré recuperar incluso un suscriptor también lo ayudé y recuperó la cuenta por lo general le va te van a enviar un un email vale a tu correo electrónico diciéndote o pidiéndote otros datos uno de los datos que te pueden pedir es la ip vale la ip de tu computadora con la que más juegas vale por lo general nosotros jugamos siempre en una computadora o en la que más jugamos esa también eso también te podría servir aquí en la descripción entonces buscas en internet en youtube donde sea como mirar la ip de nuestra computadora yo ahorita no me acuerdo es muy es muy fácil es muy sencillo entonces vamos a buscar nuestra ip y les recomiendo bastante que la pongan aquí en la descripción van a poner yo me conectaba siempre o estuve jugando durante seis meses o durante un año durante tres meses desde esta ip esta es mi ip con la que yo jugaba vale la podemos poner aquí un consejo muy grande es que pongan la ip pongan de una vez aquí la ip también ellos les pueden pedir aquí algún tipo o sea en este correo electrónico que les envíen les puede pedir algún otro dato vale no omita nada envíen todos los datos posibles no se les olvide de una vez lo de la ip es muy muy recomendable para recuperar nuestra cuenta yo me acuerdo que cuando recuperé la mía me tocó poner la ip me tocó ponerla en mi ip y me recuperaron la cuenta afortunadamente sus que es sin mi cuenta como tres o cuatro días vale fue muy 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 doloroso pero afortunadamente logré recuperarla y pues aprender no aprendemos de los errores y bueno amigos aquí lo único que daría falta sería enviar y listo así de sencillo vamos a recuperar la cuenta si la cuenta es de nosotros estoy seguro en un 95% que van a recuperar sus cuentas pero tengan mucho mucho cuidado con todos esos códigos que envían porque hay muchísimos ladrones que quieren dicen que van a regalar rp y no sé qué y bueno es una completa estafa están siempre siempre pendientes de donde se conectan y ojalá ojalá si estás viendo este y este vídeo ojalá que recuperes tu cuenta si la lograste recuperar gracias a este vídeo me lo puedes dejar aquí en los comentarios para mí sería muy agradable ayudarle a la gente no que no sufra por estos estafadores espero que te haya servido muchísimo este vídeo amigos no siendo más me despido no se te olvide dejar tu like suscribirte si no estás suscrito me despido y nos vemos hasta la próxima